Bienvenido al video del Fondo Imagina la Libertad, preparándose para la Corte. Nuestra organización está en la ciudad de Nueva York y pagamos fianza para liberar a nuestros vecinos de la detención de inmigración porque creemos que la libertad es un derecho humano. Brindamos apoyo después de pagar la fianza y luchamos para poner fin a los sistemas penales legales y de inmigración interconectados. Este video es parte de una serie diseñada para ayudar a las personas que han regresado a casa después de su detención y están preparándose para su próxima cita en la Corte. ¿Cómo encontrar su próxima cita en la Corte? Debería recibir un aviso por correo con la próxima fecha en la Corte con al menos 10 días de anticipación. Se supone que la Corte va a notificar de esta manera. El problema es que la Corte puede cometer errores. Si el aviso se pierde en el correo o se envía a una dirección equivocada, podría perder su cita. Esto impactaría a su caso de una manera enorme. Cuando no se presenta a la Corte, el juez de inmigración puede ordenar que sea removed in absentia o deportado por su ausencia. Para confirmar su fecha en la Corte en línea, use este sitio de internet llamado El Portal. Solo está disponible en inglés y español. Ingrese su número A y presione Enviar. Esto revelará información sobre su próxima fecha en la Corte, así como información de contacto de la Corte. Aquí está la fecha, hora, dirección y juez. Si ha habido una decisión sobre su caso o si su caso está en apelación, esa información también aparecerá. Si el portal dice, no hay información de caso para este número de extranjero, ICE no le ha informado oficialmente al tribunal sobre su caso. Cheque el portal periódicamente, ya sea que su información todavía no sea actualizada en el sistema. Su caso podría ser actualizado en cualquier momento y las fechas de la Corte pueden cambiar. También puede encontrar su próxima cita en la Corte llamando la línea directa de la Corte de Inmigración al 1-800-898-7180. La línea directa solo está disponible en inglés y español. Cuando se conecta a la línea directa, comienza una grabación en inglés. Presione 2 de inmediato para cambiar a español. Primero se le indicará que ingrese a lo que ellos llaman su número de registro extranjero, lo que nosotros llamamos su número A. Ingrese su número A y después presione el número 1. La grabación lee su nombre completo, empezando con su apellido primero, deletreando letra por letra. Esto puede ser confuso y durar mucho tiempo, puede requerir paciencia. Confirme su nombre presionando el número 1. Luego, cuando se le solicite, presione el número 1 nuevamente para obtener información sobre su próxima audiencia a la Corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!